Hacen de conexión Cuando estos cinco que restan Van a ser para gente que me ha apoyado Que me ha recomendado Que me ha dado su like o su suscripción Sin pedirme nada a cambio Y bueno, creo que llegando a los 200 Veo que voy a hacer, porque varias veces prometí subir la calidad Como ahora no sé exactamente Qué me va a llevar el destino Porque les estoy contando tanto así de medida La grande como la de ustedes, hay mucho Incluso les habéis contado que estaban los cursos Después de ser uno, después tenía problemas con ese Con una compañera Ahora estoy en tres En una esta invitada Así que, y posiblemente en cuatro Pero siempre y cuando no tengan que arrastrar un barro para El sistema de video Así que capaz que también tienen suerte y después no tengo internet para subir más videos Y por ahí los sorprendo y un día les subo mil Y hago estallar Así que está, nada es un drama Yo tengo un humor muy especial, yo siempre digo que hay un humor Familiar, que hay un humor étnico De diferentes colectividades, y el mío es muy similar Entre cierto humor italiano, cierto humor judío Yo soy muy especial para el humor Muy poca gente humeadura o no entiende Así que, no sé, elijan la ruta Bueno, un beso, chao, chao Son las 5 y 39 de la mañana, acá en mi país Y voy a poner una amiga, chao Un beso grande, que son felices Que soy un compromiso, a mi ser mejor no porque no como carne Uh oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.